No digan eso, me fui por una excelente causa, estoy en la Intendencia de Montevideo porque en minutos nada más se va a presentar Me Quiero o No Me Quiero, una investigación única que revela datos de niñas y de jóvenes de cómo están viviendo los tiempos de hoy, cómo se manejan con las redes sociales, cómo conviven e interactúan con los adultos y bueno, de esto vamos a estar hablando con el psicólogo, investigador, también trabaja mucho vinculado a tecnología, Roberto Balaguer y también a mi lado tengo a Ana Laura Gudinas, que ella fue quien encabezó esta investigación de DAB por ID Retail Buen día, bienvenidos Buen día, bienvenidos a ustedes ¿Qué datos obtuvieron en esta investigación? Bueno, hicimos una investigación muy grande en la ciudad de Montevideo, tanto cualitativa como cuantitativa y alguno de los datos más importantes que obtuvimos fue que solamente una de cada tres adolescentes dice que su autoestima es muy fuerte Eso nos deja a más de un 40% de chicas que nos está diciendo que su autoestima es baja o muy baja Entonces esos son números bastante grandes que profundizamos en esta investigación También descubrimos que dejan de ir a actividades sociales por sentirse incómodas con su cuerpo Por ejemplo, un 23% de las chicas deja de ir a la playa para no ponerse una malla o un bikini porque se siente incómoda Un 24% deja de ir a cumpleaños porque no tiene ropa para ponerse y tampoco se siente cómoda con la ropa que se va a poner Entonces están limitando sus actividades sociales por no sentirse bien ni seguras consigo mismas Bien, Tele12 va a tener un programa que empieza este sábado, un especial de cuatro sábados que va a salir 22 horas en donde también va a haber muchos especialistas que van a poder compartir herramientas para ayudar a los padres a lidiar con estas situaciones Sí, exactamente, mira, por un lado la investigación muestra que el 45% de las chicas fue víctima de algún tipo de burla alguna vez Y en muchos casos no cuentan a los adultos, ya sea a las madres, los padres o algún referente educador esta situación Pero sí en aquellos casos que cuentan al adulto, la situación mejora Las mismas chicas declaran que la situación mejora y encuentran una solución Y en la mayoría de los casos esa solución es que lograron hablar con sus padres y se sienten mejor Entonces ese dato adelantador nos parece importante Y DAB a través de su página web también pone a disposición recursos para madres, padres, educadores y referentes para que puedan descargar y tratar estos temas y conversarlos, charlarlos entre todos Recordemos cuál es la página para aquellos que quieran acceder www.da.com.wis Roberto, ¿cómo pueden los padres empezar a trabajar en estos temas con sus hijos? Bien, una de las cosas que nos pone contentos de esta investigación Es justamente poner sobre la mesa, hacer visible cosas que están pasando Desde las percepciones que tienen las chicas con respecto a su cuerpo Lo que decía Ana Laura Cosas que dejan de hacer, cómo se perciben a sí mismas Sus deseos, todas sus inquietudes Eso, el hecho de que los padres empiecen a dialogar más Empiecen a conocer más Y esta investigación en ese sentido es un puntapié para eso Permite sobre todo que a veces, digamos, los padres dicen Bueno, ¿cómo hago yo para controlar, por ejemplo, en el caso de las redes ¿Cómo hago para controlar lo que hacen? Y siempre decimos, ¿no? Ustedes me han escuchado miles de veces decir Bueno, no se trata de controlar, se trata de generar diálogo Cuando uno tiene datos como los que presenta Daba ahora Es mucho más fácil decir Ah, mirá, yo pensaba que en realidad vos te sentías así Pero en esta investigación aparece que hay una gran diferencia Por ejemplo, entre lo que los padres pensamos que son los hijos Y que lo que los hijos verdaderamente son O lo que pensamos de la autoestima de los chicos Y cómo las chicas se perciben a sí mismas con una autoestima menor Los padres, de alguna forma, somos un poco negadores Tendemos a ver las cosas mejor Esto lo que echa a luz es sobre algunos aspectos Que de repente tienen que ver también con un momento adolescente Donde hay un gran sufrimiento Hay muchos cambios corporales, físicos, emocionales, ¿verdad? Que no siempre lo cuentan Un poco lo que decía recién Ana Laura No cuentan por diversas razones Y cuando uno tiene esas herramientas Las preguntas adecuadas De repente puede facilitar diálogos Que lo que hagan es decir Bueno, mira, esto a mí también me pasó Generar nuevos diálogos Generar instancias de repente De acompañamiento en algunas situaciones Gestar espacios para que Incluso, ¿por qué no? Hasta consultar con un profesional Si la situación lo requiriera Y no llegar a casos extremos Esto, los datos de edad Yo que vengo relevando hace mucho tiempo También datos en todo Uruguay Y también en la región Coinciden mucho Menos del 50% de los chicos Le cuentan a los padres lo que sucede O sea, realmente tienen gran reticencia Hablar y muchas veces es porque No saben bien qué es lo que va a pasar O muchas veces tampoco quieren Humillarse a sí mismos Porque, digamos, las chicas No les gusta, digamos, mostrarse Como por debajo de las expectativas De los padres Entonces, ajustar esas expectativas Ajustar las miradas Siempre es válido para acompañar Y, digamos, en lugar de exigir En lugar de repente de pedir cosas Que las chicas por diferentes motivos En un periodo de término de la vida No pueden dar Es mucho mejor acompañar Y cuando uno tiene datos Eso es de gran valor Una de las declaraciones Que daba una de las chicas En el programa Que van a empezar a salir Este sábado a las 22 horas Era que no se entendían Con los adultos O sea, ya había un problema De comunicación desde el origen Claro Tenemos Esto Tiene, digamos, múltiples aristas ¿No? Pero si querés Yo agregaría un problema Un arista que yo lo mencioné En el programa también Y es que hoy también Tenemos padres Que están también muy distraídos ¿No? Están también distraídos Ellos mismos con sus propias redes sociales Ya no es un tema solo de los chicos De que los chicos están conectados Hoy tenemos una generación de chicos Que están hiperconectados Y una generación de padres Que también están Entonces Ahí hay una enorme falta de diálogo Hay un enorme desconocimiento Hay desconocimiento De las historias de los padres Los padres Muchas veces no le cuentan A los hijos Mirá, a mí cuando yo tenía tu edad Me pasó esto, esto Pero no desde, digamos El deber ser Sino desde la anécdota Desde aquello Que a uno le sirve Para tomar Y decir Mirá, a mí me pasa lo mismo Generar diálogo No solamente, digamos Dar cátedra Que es lo que muchas veces Hace que los chicos digan Bueno, no se puede hablar por esto Porque de repente Lo que le dicen Bueno, yo a tu edad Ya hacía esto Y se para en un lugar de ideal Que muchas veces Hasta no condice Con la propia historia A veces son las abuelas Que no legitiman Y dicen No, pará Mirá que vos Cuando eras joven Tenías la edad Hacías las mismas cosas Entonces, tener un diálogo franco Un diálogo honesto Que ayude, digamos A sentirnos acompañados Porque lo peor que le puede pasar A un chico Es sentirse solo Y antes Fenómenos que también aparecen En la investigación Por ejemplo Fenómenos como el bullying Antes estaban acotados A un tiempo Y un espacio determinados Hoy con el ciberbullying Vos lo tenés 24 horas 7 días a la semana 365 días del año Entonces No hay refugio Y si los padres No nos ofrecemos Como un refugio Como un soporte emocional Para acompañarlos Estamos liquidados Pero para eso Hay que tener disponibilidad emocional Y para eso Muchas veces Hay que agarrar este aparatito Apagarlo, ¿no? Y dedicarnos A lo verdaderamente importante Ana Laura Esta investigación Tiene un montón de puntas ¿Cuáles serán Los siguientes pasos Que van a tomar? Bueno, el principal Es lo que comienza hoy Que en realidad Es difundir esta investigación Es una investigación Que no tiene precedentes En nuestro país No hay antecedentes De investigaciones de autoestima En niñas y adolescentes Así que el principal objetivo Es difundir Contar los resultados Saber que están a disposición Van a estar disponibles En diferentes webs Para que todos accedan Y que sobre todo Como decía Roberto Todos podamos hablar Una vez que veamos estos datos Con el programa también De IDAPMI Para que la gente Se pueda sentir identificada Y también reconocer Bueno, me pasa a mí Esto está pasando en mi familia Vamos a conversarlo hoy Después de ver el programa En la cena O leamos estos números A ver qué me están diciendo Que podamos aportar Bien, ¿de piso Tienen alguna consultita Para hacernos por ahí? Sí, quería preguntarte Porque se habla de niñas Y chicas adolescentes ¿Se da solo en mujeres? ¿Se da también en hombres? Y si es en varones Si hay menor medida Y si saben por qué Se da así Bien, Cuca nos pregunta De piso Esta investigación Está enfocada En niñas y adolescentes Pero si esta situación También sucede en varones O si hay alguna similitud O alejamiento Por algún tema En realidad La investigación Por partir del proyecto De edad de autoestima Fue enfocada En niñas y adolescentes Entonces los datos Que tenemos Refieren solamente a eso Sí sabemos Que estas situaciones Se repiten Pero lamentablemente La investigación No da cuenta ahora De ese tema Bien, Roberto Capaz que nos puedes adelantar Algún dotito más Con respecto a eso Y la relación Que también tienen Los varones Con las redes sociales Los varones También Tienen una relación Muy fuerte Las niñas igual Tienen una relación Mucho más intensa Con las redes sociales Porque digamos Lo social que tienen Las redes Justamente Hace mucho Mucho macheo Con lo que es Digamos Lo que en general Sucede en estas edades Con las chicas Pero los varones También Digamos Participan de estas cosas Tienen diferentes grupos Quizás Digamos Los perfiles Que buscan Son distintos Hoy muchos chicos Por ejemplo Por el lado del gaming Quieren ser Son profesiones Quieren ser gamers Quieren ser youtubers Hay chicas que han aprovechado Mucho Digamos Los ambientes sociales Que permiten Digamos Las redes Para mostrar talentos Para hacer Un montón de cosas El asunto es que Muchas veces Esos referentes Que se toman No siempre son saludables Entonces acá tenemos Todo un área De instagramers De influencers Que tienen Digamos Distintas percepciones O distintos saberes Sobre la belleza Sobre el cuerpo Que van penetrando También El imaginario De los chicos Y hoy Ustedes todos sabemos Que digamos Un like Es una moneda Que cotiza mucho Entonces acá Se ha agregado En los últimos años El peso que tiene Digamos El like El peso que tiene La aceptación social Que además Está graficada Es visible Se puede ver Por todo el mundo Y eso agrega Un componente De presión A veces mayor Es decir Hasta para las propias fotos No solo de repente Un cuarto de las chicas No se pone A determinada ropa O no quiere ir A una fiesta O no quiere estar En traje baño Sino que también De repente No quiere subir A una red social Una foto De cuerpo entero Porque sabe Que eso puede llegar A ser digamos Objeto de burla Entonces tenemos Que también sentarnos A pensar Bueno cuáles son Esos modelos Que están hoy penetrando Cuáles son las ideas Y poder digamos Dar directivas Y acompañamiento A las jóvenes Con datos Que sean realmente Saludables Y no con a veces Elementos Que terminan digamos Contraviniendo Algunas cuestiones médicas Y hasta generando Porque no Cuestiones problemáticas De salud Bueno invitamos a todos Entonces a disfrutar Y a conocer Los resultados De esta investigación Con especialistas Que van a estar A partir de este sábado A las 22 horas En la tele Compartiendo esa información Para poder interactuar De una mejor forma Con los jóvenes Roberto Ana Laura Muchas gracias Volvemos con ustedes Gracias Inés Gracias Inés El saludo Bueno un poco alineado Con el invitado Que tuvimos hoy también Sí también El tema De todo esto De la autenticidad Del poder de los demás Tal cual Yo hice un cambio